Javier Chicharito Hernández explotó en contra de un gamer que le lanzó un recordatorio familiar mientras jugaba Battle Royale en línea. El jugador del Galaxy de Los Ángeles escuchó el insulto de una persona y de inmediato contestó. Todo quedó durante la transmisión que hizo en la plataforma de Twitch y que después de algunos usuarios la retomaron y la pasaron por TikTok. Sí. No. Durante el video Chicharito ofendió en varias ocasiones al gamer. Pero ahí no terminó todo ya que siempre que termina una partida de Warzone se encienden los micrófonos para que los jugadores comenten. Fue en ese momento que el jugador le volvió a mentar la madre a Hernández y el futbolista volvió a explotar. Baja uno. Baja uno no hay pedo. Te llevé a uno. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Qué tal ese sniperazo? ¿Dónde está el güey que me lamentó? ¡En su p*** casa! ¡Tragando b***a! ¡Joder la b***a! ¡Mentándome la madre! ¡Berro! ¡Sángano! ¡Chichas a tu madre! ¡Chichas a tu madre! ¡Apréndete! ¡Apréndete a lavarte el c***! ¡Apréndete a limpiarte el c***! ¡Eh güey chicha! El resto de jugadores trató de calmar a Hernández quien ya no lanzó un insulto más después de que le pidieron respeto. ¡Chichas a tu madre! ¡Eh güey! ¡No nos ofendan güey! ¡Nosotros sí los queremos! ¡Ídolo chicha! ¡Ídolo! ¡Ídolo chicha! ¡¿Qué es ese güey?! ¡Wey!